Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal aprenda y enseñe y hoy en este vídeo vamos a mostrar un ejercicio planteado por uno de mis suscriptores muchísimas muchísimas gracias por comentar por compartir tus inquietudes y decidir realizar este vídeo porque así como esa persona tiene esta inquietud muchísimas personas se pueden beneficiar de este ejercicio así que el ejemplo que él plantea es cómo realizar mil series de cinco números aleatorios sin repetir entre el rango del 1 al 35 entonces para hacer este ejercicio nos vamos a apalancar o vamos a utilizar mucho lo que es el manejo de rangos y el manejo de series así que es muy importante que si no se han visto este vídeo o quieren repasar presionen ahí donde dice ver manejo de rangos y ver series de relleno en excel ahí donde aparece presione clic y repasen estos vídeos así que comencemos para realizar este ejemplo vamos para una hoja y aquí primero que todo vamos a utilizar una serie de 1 a 35 que es el rango que queremos de 1 a 35 y aquí vamos a colocar una serie de 1 hasta un incremento de mil observaciones que es lo que queremos manejar de forma en fila presionamos aceptar y como ven me hace una serie de 1 a 1000 de incremento de a 1 para que podamos realizar estas observaciones luego vamos acá nos ubicamos en el rango la celda b2 vamos a insertar el signo igual y vamos a utilizar la función aleatorio abre paréntesis cierre paréntesis presionamos enter y lo que vamos a hacer es copiar esta clic derecho copiar esta fórmula y básicamente lo que vamos a hacer es copiarlo en todo este rango en todo este rango como ven el rango comienza desde b2 hasta a lm a lm 36 que nos vamos para cuadro de nombres que decimos b2 hasta lm 36 presionamos enter nos vamos para clic derecho y nos vamos para pegados en fórmulas presionamos clic y como ven lo que hice fue pegar la fórmula en todo este rango es aquí ya genere las mismas observaciones de aleatorio ahora lo que vamos a generar es lo siguiente los cinco números de las mil series que cumplan con el rango entre 1 al 35 que nos vamos para esta segunda esa tercera hoja que es número de serie y vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una serie de 1 a 5 que queremos son cinco números y aquí vamos a hacer lo mismo rellenar series de 1 a 1000 presionamos aceptar y me genera la serie de una mil en incremento a 1 ahora vamos a insertar el signo igual para activar la función luego vamos a utilizar la función jerarquía abre paréntesis me dice número que vamos para la hoja aleatorio y vamos a seleccionar el primer número que es de la celda b2 punto y coma vamos a seleccionar la referencia que seleccionamos esta referencia ahora vamos a utilizar algo que son referencias absolutas para que no se nos mueva esta referencia pero lo que vamos a fijar es solamente no la columna sino las filas entonces nos vamos para el 2 y escribimos signo pesos nos ubicamos en la b36 y utilizamos signo pesos si de pronto se encuentran un poco perdidos es muy importante que vean las referencias relativas y absolutas y mixtas ahí donde dice ver referencias absolutas para que repasen un poco sobre este tema ahora entonces cerramos paréntesis y presionamos enter arrastramos la fórmula y como ven no se me mueve este rango lo que vamos a hacer ya es lo siguiente vamos a copiar este rango la primera serie clic derecho copiar y nos ubicamos de nuevo en b2 y vamos a mirar qué rango vamos a utilizar es a lm 6 entonces lo que vamos a hacer es nos vamos para el nombre o el cuadro de nombre 2 puntos seleccionemos de b2 hasta a lm 6 que es donde termina el rango presionamos enter clic derecho y pegado fórmulas y como ven genere mil series de cinco números que cumplen el mismo rango cual rango entre 1 y 35 si de pronto quieren que no sean cinco números sino que sea un solo número lo que van a hacer es pueden hacer es lo siguiente borran esta celda y ya le quedan mil números aleatorios que cumplen entre rango de 1 a 35 y ya ustedes dependiendo de la necesidad pueden jugar de esta misma manera para todos los ejercicios que deseen que cumplan con estas características bueno esto es todo por este vídeo espero que les hayan gustado no olviden de suscribirse y recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar por ejemplo un reviso que funciona y Gracias.